Se desarrolló en la Sociedad Rural de Morteros, la mil, muestra de lechería en la edición número 17. En cuanto a los campeonatos de hembras, resultó gran campeón hembra una vaca de reproductores SRL. Esa vaca está bajo el cuidado de cabaña San José de Dailof, una cabaña que recientemente se radicó en un campo de Colonia San Pedro, muy cerca de Morteros. La familia Dailof es proveniente de La Plata. Reservada gran campeón hembra fue para un ejemplar que criaron en conjunto cabaña La Lilia de Barberis y la Luisa de Miretti. Tercer mejor hembra se lo llevó una vaca de cabaña San José. Previo a la jura, entrevistamos a Horacio Barberis de La Lilia, que habló de la muestra y también de vacas. Por su parte, el martillero de la cooperativa ganadera de Morteros, Germán Martín, realizó un resumen de la subasta de vaquillonas y toros holando. Por último, dialogamos con el director nacional de Lechería, Arturo Videla. Bueno, vino una linda fila de vacas y trajimos tres toros, dos fueron al remate ayer, uno no se vende, que fue campeón junior, que es hijo de Gloria, de la vaca del año 2019. Y después trajimos, son diez vacas en ordeñe, hembras jóvenes no vinieron, solamente vacas. Y bueno, al traer una fila tan grande, trajimos vacas y no más cosas porque hay que cuidarlas, ¿no? Convengamos que estamos haciendo esta nota previo al campeonato que se va a realizar esta noche, pero me imagino que tienen muchas expectativas ustedes, ¿no? Como todos, o sea, todos venimos a pelearla fuerte, pero hay un muy buen grupo de animales, si bien no es grande la cantidad de vacas, pero son excelentes, hay un conjunto excelente en la exposición. Así que bueno, todos sabemos que hay que poner los animales a punto y después la decisión es de una persona y hay que aceptarla porque para eso está ahí. Así que bueno, esperemos cómo vayan las cosas. Horacio, y justamente, teniendo en cuenta lo que se va a ver esta noche en la pista, no solamente de Cabaña de la Lilia, sino también de tus colegas, ¿qué es lo que están buscando en general como raza también? Bueno, lo de siempre, ¿no? Vacas que la raza, obviamente que las exposiciones son de hembras, los machos interesantes, pero son de hembras, y uno lo puede ver que realmente la calidad es extraordinaria. ¿Qué se busca? Grandes características lecheras, vacas que estén bien en su momento, demostrando gran calidad, gran angulosidad, con ubres que estén a pleno y que estén en su momento, como lo dije recién, las vacas no ganan porque fueron buenas hace un mes o dos, si no tienen que estar bien ese día. Entonces, las diferencias son mínimas entre las vacas que hay, vacas de gran nivel, pero de gran nivel hay, si bien no son muchas en todas las cabañas, pero de gran nivel, así que van a ser pequeñas diferencias, y en donde después al último entra un poco el gusto particular de los jurados. Yo soy jurado, y lo puedo decir con autoridad, porque he jurado por todas partes, y es el gusto personal del jurado, que a veces en esas mínimas diferencias puede en otra exposición variar con las mismas vacas. Lo importante es que el nivel sea bueno, y entonces de eso se trata, ¿no? Por eso está Ferrari, McLaren, y están todas las carreras, y bueno, una vez gana uno, otra vez gana el otro. Que los autos sean veloces, o las vacas estén bien y adelante. Vos tocaste un punto que es muy importante, el tema de las patas, es la movilidad de las vacas, más allá de las patas, la movilidad. Las patas le dan movilidad, y las vacas tienen que ser atléticas, porque de esa forma no se desgastan. Los encierres hacen que ese sea un problema un poquito menor, cuando se trasladan al campo en distancias largas, sea un poquito mayor. Lo que sí también estamos apuntando, aparte de las patas, es a la durabilidad de las vacas. Y eso es muy importante cuando las vacas tienen persistencia en el tambo, o sea, que se vuelven a preñar la fertilidad. Eso es una cosa, si es bien desbaja heredabilidad, pero es importante tenerlo. Nosotros lo vemos trabajando en las filas con las vacas, las familias de vacas que son fértiles. Que vos le pegás una viaba bárbara en la exposición, y sin embargo se inseminan y se preñan, y vuelven a parir, retienden la preñez y vuelven a parir. Y eso es muy bueno. Cuando uno conoce familias de vacas que son longevas, que transmiten bien, y que sus hijas son igual o mejor que ellas. Eso también se estudia mucho con el genoma, ¿no es cierto? Y eso le da mucha más rapidez a la elección de los toros. Porque hoy un ternero, los seis o siete meses, ya sabemos en su genoma los caracteres que tiene de fertilidad, de vida productiva, y eso es muy importante, que adelantamos los procesos, ¿no? Que antes lo hacíamos con los pedriegos, encontrando las vacas. Era más lento y descartábamos más cantidad para llegar al objetivo. Que llegábamos al objetivo, ¿eh? Porque tenemos vacas que son increíbles. Yo siempre comento la gloria que está acá, con seis partos, 90.000 kilos, y tiene un macho que fue campeón ayer, tiene tres hijas calificadas muy buenas, dos están acá en la exposición, y una que se nos murió, si no teníamos la chance de presentar, a competir el mejor criador, que son cuatro animales, con la mamá y las tres hijas, paridas. Eso es pocas veces visto. Pero ellas vienen de familias que son longevas, que son fértiles. Su madre fue gran campeona acá, ella fue gran campeona acá, y sus ancestros. Y eso es muy bueno, porque sin la herramienta del genoma, conseguimos eso antes, ¿no es cierto? Y eso es bueno. Ha sido un ejemplar la cantidad de vaquillonas que hemos tenido, y del alto poder genético que hemos tenido hoy acá. Ha sido un gusto hoy poder rematar semejante calidad de vaquillonas, que realmente estuvieron bien a la circunstancia, bien al momento que estamos, y la lechería bien. Por favor, no olvidemos la lechera, que es donde nos da sustento, nos da salud, nos da educación, nos da todo. El resto se olvida. Pero gracias a Dios, hemos vendido bien, vuelvo a lo mismo. Yo asumí en junio del 2020, invitado por el Ministro Luis Baterra, a sumarme a su gestión, y hemos hecho un trabajo que ha permitido garantizar este escenario que tiene hoy el sector lácteo. Que no hace falta que yo lo diga con palabras, lo dice lo que pasa en las exposiciones, en los remates, los valores de la vaquillonas que están por arriba de la media histórica, de lo que representa la exportación, el 2020 con un 25% de exportación de la producción nacional, destinada a los diferentes mercados del mundo, que no se daba desde el 2015. Con un crecimiento de la producción anual muy importante en el 2020, del casi el 7%. Este año seguimos creciendo, y también sigue creciendo el consumo por habitante año. Lo recibimos en 182 litros, pasamos a 185 en el 2020, y ahora vamos camino a los 190 litros por habitante año. Lo que habla de una recuperación del mercado interno. Un equilibrio, tal vez el mejor en este contexto, entre el mercado interno y el mercado externo, y una clara convicción de trabajo, junto con las entidades, estamos trabajando con todas las entidades de la producción, con los gobiernos provinciales, en una agenda que tiene diversos temas, que apuesta al crecimiento, que apuesta al crecimiento con pleno abastecimiento interno, priorizando el aumento por cápita en el consumo, y con una clara estrategia, hacer jugadores del mercado internacional, confiables y pensando en el mediano y largo plazo. Amigos, en instantes volvemos con más información.